Yo nací en el rancho, ignorando la pobreza, yo era feliz de chamaco. Mi padre me levantaba al primer canto del gallo. Pero creo que era muy tarde, mi madre ya había torteado. Una taza de café, un taquito de frijol, para despertarme bien, para amanecer después, en el corral ordeñando. Así fue mi vida, pues, en la sierra y en el rancho. Así fue pasando el tiempo, y soñando fui creciendo. Montado en mi caballo, ya me bajé pa'l pueblo, y pa' darle a mis viejitos, lo que ellos nunca tuvieron. Bajando por la ladera, platicando un día me vieron, con un pantalón parchado, con unos guaraches viejos. Me crucé por la pradera, y después ya no me vieron. A como ha pasado el tiempo, ya me vieron de nuevo. Extrañé mucho de lejos, el ranchito de mis viejos, pero me ha cuidado el tiempo, que bueno que aún los tengo. Ya la cosa está cambiada, las vacas ya son manadas, el pozo da mucha agua, las parcelas están sembradas. Mi madre ya en su casita, ya no le hace falta nada. Y viajó por las praderas, montado en un buen caballo, recordando aquellos años, también como le luchaba. Así fue mi vida, pues, así como les contaba.